En otras noticias, posterior a la denuncia de aglomeración de personas en el complejo Conchita Palacios, la Cámara de Turismo de Nicaragua solicita al gobierno la habilitación de centros públicos o privados para que tanto nacionales como extranjeros se puedan realizar la prueba del COVID-19. Hay un incremento sustancial de demandas de pruebas de coronavirus en Nicaragua a partir de requerimiento de Estados Unidos a toda persona que ingrese a ese país que debe cumplir ese requisito, así expuso mediante un comunicado Canatur. El ambiente en el Conchita Palacios confirma esta afirmación de la Cámara Empresarial, la cual está alarmada y preocupada que este sitio no tenga la capacidad para atender la demanda y por el contrario se convierta en un centro de contagios. Solicitamos con el fin de apoyar a la industria más golpeada en el país como consecuencia del COVID y con ello salvaguardar los empleos que aún se sostienen. Que el gobierno habilite nuevos centros para la realización de pruebas del COVID-PCR negativa. Sean estos centros públicos o privados, reza el documento. También que se instalen puestos médicos en el aeropuerto y pueda hacerse el test previo al check y a un costo más bajo, ya que se trata de una prueba rápida. Canatur ejemplifica que eso se implementa en Panamá y República Dominicana con los viajeros. Urgimos al gobierno a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los nicaragüenses y ciudadanos de otras nacionalidades, finaliza el documento. En Nicaragua el Ministerio de Salud mantiene oculta la cantidad de pruebas de coronavirus que se han realizado hasta este momento. Para quienes ingresen o salgan del país, estas tienen un costo de 150 dólares, precio elevado en comparación a otros países. William Arbaez, a Acción 10.